La Gerencia de la Contraloría General de la República en el Departamento del Cesar ha identificado aquí 32 obras por 184.121 millones sin funcionar y está al rescate de cuatro importantes proyectos en particular. El primer proyecto es La Casa en el Aire, un contrato de obra de ejecución fidelizado el 10 de marzo de 2021 y que no se ha recibido de manera oficial porque no cuenta con certificaciones RETIE y RETILAP. Estaba pendiente el último pago para que el contratista iniciara los trámites respectivos. Se iniciaron mesas de trabajo para buscar soluciones gestionando el pago y avance de las certificaciones. El contratista a la fecha ya recibió su pago pendiente y por consiguiente inició la gestión del proceso de electrificación de la obra con la empresa prestadora de energía, Afinia. Vale recordar que sobre la primera etapa del proyecto se adelanta un proceso de responsabilidad fiscal por la suma de 1.197 millones de pesos. Centro Tecnológico, Despulpadora de Frutas, Denominado Proyecto, Construcción de un Centro Tecnológico para un Procesamiento de Lácteos, Frutas y Verduras, en el corregimiento de La Mina, municipio de Codasi, en una despulpadora de mango para la comunidad indígena Cancuama. La obra civil está terminada pero faltan los equipos y que el personal reciba la capacitación. La CGR ha convocado a las mesas de diálogo donde el cabildo Cancuamo ha expuesto una situación actual de la no entrega del proyecto a la comunidad y por esta razón se invita a actores institucionales y del Gremio Productivo de Valledupar que tengan experiencia en la gestión de proyectos a fin de vincularlos a la Estrategia Compromiso Colombia que impulsa el Contralor Felipe Córdoba. Y está el Acueducto de Llerasca, corregimiento del municipio de Codasi, proyecto sobre el que existe un fallo de responsabilidad fiscal y aún así el alcalde actual está interesado en implementar las acciones necesarias para que pueda entrar en funcionamiento. Por otra parte, la Contraloría General adelanta proceso de responsabilidad fiscal por 5.992 millones por alcantarillado en Chiriguaná que no funciona. En visita técnica efectuada por la Contraloría, en compañía del Secretario de Infraestructura de este municipio, se pudo determinar que el sistema de alcantarillado sanitario construido con el contrato de obra número 164 de 2010 no se encuentra en funcionamiento, no obstante haberse recibido a satisfacción la obra el pasado 24 de febrero de 2012. Entre noviembre de 2012 y octubre de 2021, la Contraloría General de la República adelantó en el Departamento del Cesar un total de 12 auditorías donde se determinaron 10 hallazgos fiscales por 2.724 millones de pesos y 54 de carácter disciplinario. En total se produjeron 103 hallazgos administrativos que incluyen también 9 indagaciones preliminares, 8 de otro tipo y 1 proceso sancionatorio. En una auditoría se obtuvo beneficios por más de 2 millones de pesos. La Contraloría General de la República produjo en este departamento ocho fallos con responsabilidad fiscal por un total de 1.492 millones de pesos. Distribuidora Farmacentro. Somos una familia comprometida con el bienestar de nuestros usuarios y el desarrollo del sector salud, ofreciendo excelente atención y la mejor calidad en todos nuestros productos farmacéuticos e insumos médicos. Nuestro compromiso es acompañarte y estar a tu lado en todo momento, siendo la marca de mayor proyección comercial que siempre piensa en tu bienestar. Distribuidora Farmacentro.